Van a espiral, van a espiral De jovene, de jovene Yo me voy de rumbo a Maráfica Yo me voy de rumbo a Maráfica A buscar mi alma, que yo tengo allá A buscar mi alma, que yo tengo allá A buscar mi alma ¡No! Si tú tienes amor, acabalo ya Si tú tienes amor, acabalo ya Y vente conmigo Que se no esté en nada Y vente conmigo Que se no esté en nada Que se no esté en nada Y vente conmigo Suena, Wandy Suena, Wandy Suena, Medi López Inversiones López Ahora tiene una güera Me lo dijo Medi Me lo dijo Medi Me dejó espinar Me dejó espinar Me lo dijo Medi 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 Y yo voy para allá A buscar lo mío Y yo voy para allá A buscar lo mío A buscar lo mío Y yo voy para allá Pabaní mañana, Medi La gente pabaní mañana Lo dijo Medi ¡Vamos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba!